hola amigos bienvenidos a otro vídeo de espiral ciencias en este vídeo resolveré un ejercicio de ley de gauss el enunciado del ejercicio dice lo siguiente calcular el campo eléctrico generado por un hilo largo que tiene una carga distribuida linealmente a lo largo del mismo la densidad de carga lineal del hilo es acá tenemos un ejercicio en donde tenemos un cuerpo cargado y me piden calcular el campo eléctrico alrededor del mismo este ejercicio se resolverá aplicando la ley de gauss pero para llegar a la conclusión de que podemos aplicar la ley de gauss primero tenemos que analizar este ejercicio como una distribución de carga continua ya que en este caso el campo eléctrico está siendo generado es por una distribución de carga por un cuerpo cargado también puede interpretarse de esa manera es decir ya no sería el caso en donde se calcularía el campo eléctrico generado por una carga puntual o por un conjunto de cargas puntuales si desean conocer que es una distribución de carga continua les recomiendo que vean este vídeo por acá arriba les estaré dejando el link en donde explico con detalle cómo resolver ejercicios de este tipo y cómo analizarlos por lo tanto a continuación voy a hacer un análisis de distribución de carga continua en este hilo cargado para resolver este ejercicio primero hay que comprender cómo actuará el campo eléctrico que genera cada elemento de carga de q del hilo en sus alrededores ya que se trata de una distribución de carga continua en este tipo de ejercicios de distribuciones de carga continua para poder calcular el campo eléctrico que me genera toda la distribución primero hay que comprender cómo es el campo generado por un pequeño elemento de carga de toda esa distribución para resolver el ejercicio ubicar el hilo en el plano x y de tal manera que el hilo coincida con el eje y y calcular el campo eléctrico en un punto p el campo eléctrico generado por algún elemento de carga que pertenezca al hilo importante mencionar que este análisis que estoy haciendo en el plano x y es válido para cualquier punto alrededor del hilo para cualquier punto en el espacio y cómo sería el campo eléctrico que me genera este pequeño elemento de carga de q me generará un diferencial de campo eléctrico que tendrá este sentido ya que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y el hilo tiene una distribución de carga positiva este diferencial de campo eléctrico tiene inclinación con respecto al horizontal por lo tanto él tendrá una componente en x y una componente en y ahora analicemos otro elemento de carga de q y este elemento de carga de q también me generará un diferencial de campo eléctrico y ahora imaginemos que estos diferenciales de carga tienen la misma distancia con respecto al punto p y los ángulos que forman estos diferenciales de campo con respecto al eje x son los mismos por lo tanto estos diferenciales de campo tendrán un mismo valor y las componentes también tendrán un mismo valor pero observamos que estas componentes en y tendrán un mismo valor pero tendrán sentidos opuestos por lo tanto se anularán entonces se llega a la siguiente conclusión siempre que se tome un par de elementos de carga que cumplan con estas condiciones se anularán las componentes paralelas al eje del hilo y sólo quedarán componentes perpendiculares al eje del hilo por lo tanto según esta conclusión estas componentes desaparecen y únicamente quedan estas componentes que son perpendiculares al eje del hilo el campo eléctrico generado en cualquier punto alrededor del hilo infinito será radial y perpendicular al eje del mismo lo que se acaba de mencionar por facilidad para continuar el análisis entonces sencillamente a cualquier campo generado en este punto vamos a llamarlo es y tendríamos los siguientes si analizamos otro punto en esta misma línea que tenga la misma distancia con respecto al hilo se generará un campo de igual magnitud con él y con este caso con sentido opuesto si lo analizamos en el plano x y y si analizamos dos puntos en otro eje esto sería en el eje z y estos puntos tengan la misma distancia con respecto al hilo se generará un campo de igual magnitud entonces a partir de este análisis se llega a la siguiente conclusión se podría utilizar la ley de gauss ya que si se fija una superficie gaussiana cilíndrica que tenga como eje el hilo infinito en todos los puntos de esta superficie el campo eléctrico tendrá un mismo valor entonces si fijamos una superficie gaussiana cilíndrica vemos que en todos estos puntos en la superficie lateral del cilindro según el análisis de la lámina anterior el campo que se genera tiene un mismo valor tiene un mismo módulo por lo tanto entonces se pudiera aplicar la ley de gauss ya que en todos los puntos de la superficie gaussiana el campo eléctrico tiene un mismo valor si tienen dudas de cómo se aplica la ley de gauss les recomiendo que vean este vídeo por acá arriba les estaré dejando el link que los llevará al mismo importante antes de continuar no olvides suscribirte darle me gusta al vídeo seguirme por facebook e instagram y activar la campanita para recibir mis notificaciones continúo comprendido lo anterior entonces aplicaremos la ley de gauss vamos a desarrollar la ley de gauss pero inicialmente hay que analizar cómo será el sentido del campo eléctrico y del vector ds para poder desarrollar esta integral el campo eléctrico como ya se explicó iría en este sentido perpendicular al hilo y saliendo de la superficie gaussiana este vector ds que es el diferencial de superficie es perpendicular a la superficie gaussiana y siempre se coloca saliendo de la superficie gaussiana eso se explica en el vídeo de ley de gauss quiere decir entonces que estos vectores son paralelos y como son paralelos al desarrollar este producto escalar esto se convertiría en lo siguiente como el campo eléctrico tiene la misma magnitud el mismo módulo en todos los puntos de la superficie gaussiana quiere decir que es constante en todos los puntos de esta superficie gaussiana que la superficie gaussiana en realidad sería toda la sección lateral del cilindro ya que como es un hilo infinito sería un cilindro infinito y no tomaríamos en cuenta las tapas solamente la sección longitudinal del cilindro y acá tendríamos que este campo eléctrico por ser igual en todos los puntos de la superficie gaussiana es constante sale fuera de la integral entonces y tendríamos que desarrollar esta integral de s que esta integral de s sería la integral que representa la superficie gaussiana el área de la superficie gaussiana y en este caso el área lateral de un cilindro que es la superficie gaussiana es 2 por pi por r que es el radio de este cilindro por l que es la longitud o altura del cilindro lo sustituyo acá en la integral y luego seguiría lo siguiente la carga que sería la carga que encierra toda la superficie gaussiana sería la carga del hilo la carga como tal no me la dan pero si me dan la densidad de carga del hilo y recordemos que la densidad de carga del hilo la densidad de carga lineal es igual a la carga de toda esa distribución entre la longitud de toda esa distribución esto se explica en el vídeo de distribución de carga continua donde también se explica que es densidad de carga y los tipos de densidad de carga que hay si tienen alguna duda pueden ver este vídeo luego acá coloco la carga en función de la densidad despejo la carga y tendríamos lo siguiente la carga neta es igual a la densidad por la longitud luego la densidad por la longitud la sustituyo acá donde está la carga en esta última igualdad y simplificando y despejando tendríamos lo siguiente l se simplifica con l y 2 pi r que está multiplicando pasa dividiendo a la derecha y esta sería la expresión de campo eléctrico para calcular el campo eléctrico generado por un hilo infinito y esto sería el vídeo espero les haya gustado hasta luego